Bueno, vamos a la señora Vivi Landó, por favor, que tiene el voto incógnita. Buenas noches, Rodrigo. Hola, Rosema. Bienvenido a la pista. Me gustó, me gustó mucho. Me encantaba Rodrigo. Bailé las músicas de Rodrigo. Era una cosa que hasta hoy te da mucha energía. Y eso es lo que caracterizó a Rodrigo en el cuartetazo. Esa energía y eso de que todo el mundo, nadie podía quedarse quieto cuando estaba Rodrigo o tocaban a Rodrigo. Me gustó mucho la caracterización fantástica. Tu parodia, los gestos típicos de él, esa miral, una cejita para arriba, otra para abajo. Bueno, eso que además de la caracterización de Leo Sobrino, evidentemente lo que vos estudiaste el personaje, muy pero muy bueno. A mí me pasó algo. Me faltó un chiqui así de energía cuando lo hiciste muy pulcro, muy bien. Pero como que me faltó un poquito más de esa energía que ponía Rodrigo. Nada más que eso, pero estuvo súper, súper, súper bien. Bueno, incógnita de la señora Vivi Landó, por favor. Vamos a estar, Rodrigo, por favor, Josema. Bueno, Josema, muy buena la caracterización, el fraseo de la letra, que es, tiene esa forma de cantar. Bien también, empezó un poco desafinadito. Te digo que empezó desafinada la canción. También me faltó un poquitito más de energía, algo más así. O sea, que te metas más en el personaje, que te introduzcas más, que te sueltes más con la canción. Porque esa canción, el cuartetazo, es realmente para, no sé, para romper todo. Pero estuvo bien. Un ocho del señor García. Vamos a la señora Leti Medina, por favor. Bueno, yo primero soy fanática de Rodrigo. Me encanta Rodrigo. Siempre fui una roquera que tenía vergüenza de decir públicamente que le gustaba Rodrigo. Pero hoy lo digo, estoy grande, ¿qué me importa? Me encanta Rodrigo, me encanta el cuarteto. ¡Cómo, te va a gustar Rodrigo! Y no, cuando sos rock and roll, baby, no podía. Ahora sí ya puedo, ya blanqueo todo lo que hay. Este, me encanta, Josema, tu trabajo. Este, los detalles que le vas poniendo ya a tus personajes. Este, se va anotando el trabajo cada vez más. Siempre me pongo a pensar que casi, que casi te sacamos y digo, qué acierto fue tenerte con nosotros. Y todo lo que nos seguí sorprendiendo todavía. Esta es mi nota. ¡Muera, señora Leti Medina! ¡Bien, eh! Vamos hasta el señor Aníbal Pachano, que bien lo ha conocido al señor Rodrigo. Por favor, adelante. Buenas noches. Rodrigo. Una energía única. Y me parece que, felicito a la caracterización. Y me parece que sos un artista que le pone garra. Pero hoy le faltó energía. Estuvo prolijo. Y me parece que habías encontrado un par de clichés interesantes del personaje que, por mantener la voz, cortaste la energía. Y eso se notó en la pista. A ver... A ver... Siete del señor Pachano, eh. Bueno, está bien. De todas formas, buena calificación. La, 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 la ¡Gracias!